¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy Gus Waker, bienvenidos a este canal. Vamos a hacer un video, sobre todo comparando que tanto ha simplificado la tecnología que todo prácticamente lo podemos hacer desde la comodidad, desde nuestro teléfono que nos cabe casi casi en la palma de una mano. Bueno, es nuestra micro, pequeña computadora, podemos tomar video, escribir notas, hablar por teléfono, mandar correos electrónicos, conectarnos con personas desde el otro lado del mundo. Podemos hacer un montón de cosas, hacer pagos, enviar dinero, establecer una videollamada, tomar fotos, tomar video, ver series, ver la televisión, escuchar la radio, bueno, entre muchísimas, muchísimas cosas más. No cae duda que la tecnología se ha sintetizado, se ha simplificado demasiado que, híjole, no cae duda que somos afortunados los que estamos viviendo estos tiempos porque tiempo atrás realmente tan solo, tan solo para tomar video, realmente era una cosa, pues, monstruosa, era una cosa muy, pues, sí, complicado, tedioso y sobre todo, literalmente pesado, ¿ok? Bueno, el sistema que tenemos aquí al frente está cubierto con esta tela porque se trata de un sistema que, de acuerdo a la información encontrada por Internet, por Google, data de 1980, ¿ok? Entonces, estamos hablando para este 2024 fácil, fácil de 44 años, al menos, que tiene este sistema. Es un sistema de filmación, grabación y reproducción que no puede ser operado individualmente, es decir, consta de tres piezas, pero esas tres, esos tres componentes, vamos a llamarlos componentes, tienen que estar conectados entre sí para poder que todos funcionen. O sea, los tres, son como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Entonces, imposible de que uno esté desconectado para que funcione por su propia cuenta, no funciona así, aquí, de esta forma. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a presentarles a todos ustedes un sistema de filmación y reproducción de los años 1980, inicios de la década más querida de todos los tiempos, los ochentas. Vean, vean la verdad, qué precioso, y sobre todo, más que lo precioso, en qué condiciones se encuentra. Es un equipo que realmente está en condiciones completamente óptimas, fascinante, porque, bueno, un producto de más de 40 años, ya no lo encuentras en estas condiciones que estás observando en este momento. Y, bueno, les había comentado que son tres productos que forzosamente necesitan estar conectados para poder que funcionen como uno solo. Es un sistema, ¿ok? Primeramente, en la parte superior, nos vamos a dar cuenta que tenemos una videocámara, que la verdad no está pequeña, así está siempre grande. Es una videocámara. Todo este sistema es de la marca Toshiba, ¿ok? Ese es el fabricante Toshiba. La videocámara es modelo IK1850. Ahorita más adelante lo voy a mostrar a la cámara, ¿ok? Tenemos esta grabadora y reproductora en formato beta, compatible con beta 2 y beta 3, también de la marca Toshiba, ¿ok? Inclusive tengo un cassette ya instalado, así venía con ese cassette. Y el tercer componente es un sintonizador de video, también de la marca Toshiba, que están perfectas condiciones, muy bonitas, que tienen sus botones, sus perillas en cromo, sus selectores de tipo palanca, perfecto. Todo funcionando muy bien, está en óptima condición, no hay ninguna queja con ello. Aquí la parte de la grabadora, recuerdan que ahorita les acabo de decir que antes para poder grabar video era literalmente pesado. Bueno, tan solo lo que es este componente, el grabador reproductor, algo así que vendría a ser como una, digamos, videocasetera, para que mejor me entiendan. ¿Ok? Llamenme una videocasetera, esta videocasetera beta, tan solo este componente tiene un peso, bueno, no lo he pesado exactamente en la báscula, pero más o menos a tanteo tendrá como unos 7, 8 kilos de peso, yo me imagino. Tal vez puede ser menos, un poquito más, pero por ahí anda aproximadamente 7, 8 kilos de peso, tan solo este componente. Este sintonizador sí tiene un peso más o menos, no sé si unos 2, 3 kilos, la videocámara unos, al menos unos kilos, 2, 2 y medio más o menos, entonces, bueno, saquen ustedes cuenta de todo, todo el peso, ¿ok? Pero la verdad, todo el equipo, les digo, está perfectamente bien, bien preservado. Aquí podemos ver esta, pues, correa para transportar al equipo y pueden ver que ahí está la marca del fabricante Toshiba, que está en perfectas condiciones, es la original, para ser de 1980, está perfecto, ¿ok? Está en óptima condición, ¿ok? Y todos estos equipos, al igual que la videocámara, todos los tres fueron fabricados en Japón, por lo cual, como ya he dicho antes en otros videos, todos los equipos que fueron fabricados en Japón en esa época, es 100% calidad, es garantía, sobre todo, de durabilidad y desempeño. Eso es lo que más llama la atención. Por si fuera poco, todo este sistema que estamos observando, viene todavía acompañado de varios accesorios, como lo es dos micrófonos de tipo condensador, que se instalan en la videocámara, traen también unos equipos, bueno, aquí lo tengo en la bolsa. Voy a mostrar un poquito aquí, uno de los dos micrófonos que traen, mira, este es uno Toshiba original, pero en la bolsa viene otro, la esponja es original, miren, ustedes la ven la esponja y van a pensar que la acabo de comprar, pero no, así viene, mira, está en perfecta condición, está buenísimo, mira, la base, la zapata toda perfecta, toda bien, obviamente funciona con pilas este micrófono, y el cable, pues, también está perfecto, ok, por lo visto es monobrar, ok, y también aquí el fondo viene estampado, el país de origen, Japón, ahí está, mira, chapado, ok, ahí está, y todo viene bien, o sea, son dos micrófonos, los cuales se van a acoplar a la videocámara, a la filmadora, y son micrófonos que se extienden, así, mira, ok, ya colocados en la videocámara, ya llega siempre, esto va más o menos como a esta altura, pero más acá, y va a llegar más o menos por aquí, ok, entonces son de micrófonos de electrocondensador, aquí dice, ok, Toshiba, electrocondensador, microphone, ok, viene otro muy parecido también, y vienen otros accesorios como filtro, adaptadores, etc., ok, quien quiera ver exactamente cuáles son los accesorios que incluye este equipo, los invito a que visiten la descripción, entren en el apartado de la descripción, ahí está el enlace directo a la publicación, para que vean fotos, y en qué condiciones está el equipo, ok, bueno, entonces, decíamos, son tres componentes, el grabador reproductor, la videocámara, y el sintonizador, todos los tres están muy bien, este sobre todo está buenísimo, tiene esta perilla como, que tiene así para, tiene, bueno, varios canales, así como eran las televisiones antes, de, de, de tubo, no recuerdo exactamente el nombre, pero esas televisiones antiguas, aquí también, mira, ok, entonces, ya sintonizabas el canal, y podías, podías grabar desde la televisión, directamente a beta, usando el sintonizador, la videocámara, solamente en, cuestiones para grabar, ciertos momentos, ok, o también, si querías usarlo, para solamente visualizar, reproducir cintas, que ya estaban grabadas, ok, pero la gran pregunta, aquí, de las personas, que ven esto, o ven la publicación, es, será que sirve, será que funciona, será que, quién sabe qué, bueno, en este video, voy a mostrarles, que, este sistema, efectivamente, funciona, más, sin embargo, lo que es, la grabadora, y reproductora, de casete, si requiere, mantenimiento, todos los comandos, están respondiendo, muy bien, pero, lo, típico, de equipos, de cinta, y en este caso, más de 40 años, va a requerir, que se le, al menos, nunca he echado mano, a un equipo beta, pero, al menos, que se reemplacen, las piezas, que son de caucho, bandas, algún engrane, que lleve, algún recubrimiento, de caucho, que se yo, y, en este caso, la videocámara, este, cuadro, que vemos acá arriba, es el puro visor, que se puede desmontar, se puede cambiar de lado, ok, pero, también tiene un detalle, que no da imagen, ok, entonces, igual, todos estos equipos, lo traen, pues, en volumen, entonces, muchas veces, pues, se golpean, se pegan ahí, con otros, etc, entonces, en este video, lo único que voy a demostrar, y garantizar, es que el equipo, enciende, los comandos, obedecen, mas, sin embargo, no puedo garantizar, que calidad de video, o que calidad de grabación, o, si la videocámara, logra dar, imagen, o grabar, lo que estás enfocando, ok, entonces, una de las cosas, que primeramente, me, me surgió, la duda, porque no tengo manual de usuario, ok, todo esto, lo tuve que averiguar, por mi propia cuenta, entonces, lo primero, que si, eh, logré detectar, es de que, los tres, van en conjunto, no es de que, cada quien, funciona por separado, entonces, en este momento, los tres, ya están conectados, aquí, por ejemplo, sale un cable, que proviene, de la videocámara, es un cable, grueso, y ahí va, mira, este cable, es este, que está aquí, ok, entonces, ese cable, proviene, de la videocámara, y tiene un enchufe, que, realmente, no te puedes equivocar, aquí está, por un costado, el, componente, que es el sintonizador, y a la vez, es el que le brinda, alimentación, tanto a la, grabadora, reproductora de cassette, como, a la videocámara, a la filmadora, ok, entonces, de aquí, sale un cable, que ya lo tengo conectado, es un cable, un poquito más delgado, y su entrada, es un poquito, también más angosta, va conectado, en la parte, posterior, aquí más o menos, de, lo que es, el reproductor, reproductor, y grabador de cassettes, ok, entonces, ya estando conectado, el sintonizador, hacia el grabador, y la videocámara, conectada, también, al grabador, lo que queda, es conectar, a la corriente directa, esta unidad, ok, y, esta perilla, va a ser para, encender, todo el sistema, ok, vamos a ponerlo, en, power, mira, ahí está, ahí se prende, una luz, verde, acá también, ya está uno, color rojo, listo para sintonizar, ok, y aquí tiene, otras funciones, también, para, la misma cuestión, de sintonizar, etc, etc, pero no vamos a, ahondar mucho en eso, ok, entonces, ahí por ejemplo, ya está encendido, el sintonizador, mira, aquí ya está encendido, vean que bonito, están las perillas, la verdad, eh, la banda de, ultra, high frequency, y la, very high frequency, también, ok, ahí pueden ver, excelente, está súper, bien preservado, este equipo, muy bien, incluso, estas, eh, tipo como de, anclas, anclajes, también están muy suaves, parecen nuevos, pero no lo son, está muy bien preservado, el equipo, mira, videocassette recorder, es, videograbador, de cassette, beta 2, beta 3, y ahí está un cassette al interior, que por cierto, lo expulsa demasiado, violento, ahorita lo van a ver, y ahí están los controles, este control, largo, con algo, eh, hundido, ese oval hundido, es para, stop, detener cualquier función, vamos a ver aquí también, el control, de pausa, y cuando la pausa, está aplicada, se enciende, una luz LED, y de este otro lado, hay otro LED, parecido, pero, eso indica, cuando hay, humedad, en el sistema, ok, si hay humedad, se va a encender, entonces, hay que ponerlo, en un lugar seco, que esté, con temperatura, algo, pues, con calor, para que se le vaya la humedad, ok, vamos a ver aquí también, otros ajustes, ok, y aquí hay un indicador, así, bien bonito, mira, también, selector de, de, don't play también, memoria, remoto, micrófono, control de tracking, y bueno, varias cosas que vemos aquí, ok, está muy suave, eh, la videocámara, hay que, mostrar, bueno, hay que mostrar, yo pensaba, al inicio, que la videocámara, con solamente encender, el sintonizador, este, ya con eso, ya era suficiente, ya iba a estar encendido, pero no es así, la videocámara, funciona, tiene una forma de funcionar, muy especial, ok, entonces, aquí en la parte posterior, viene este interruptor, uno puede pensar, que ok, tienes, tienes todo controlado, conectado, ya al fondo, ya, al subir este interruptor, la posición de on, supuestamente, pensarías que ya, la videocámara, está lista, que, ya debería de filmar, pero, en realidad, no es así, mira, aquí está el modelo de la cámara, ahí está, que por cierto, es una videocámara, a color, ok, todo esto es de 1980, inicios de los 80, y este visor, se puede manipular, a tu gusto, aquí tiene, un selector, para las funciones, de filmar, VCR, que es, reproducir, o visualizar, el contenido, de algo que ya tengas, grabado en beta, visualizarlo, aquí mismo, en el visor, ok, eso es, y, si es que quieres, grabar, usando esta filmadora, esta videocámara, color, cambias, a, donde es, cámara, ok, también tiene, un control, para la intensidad, del visor, que sea muy luminoso, muy brillante, o menos brillante, y vamos a ir, aquí, con este, control, también de, ajuste de color, ahí puede, irlo ajustando, también hay un ajuste, para, iluminación, eh, bueno, luz natural, luz artificial, que sería incandescente, o fluorescente, está marcado aquí, con una F, fluorescente, incandescente, y solar, eh, salida, para audífonos, este es de 3.5 milímetros, de este otro lado, vamos a ver, que tiene, pues, el modelo, esto es para ajustar, ahí, eh, lo del visor, lo mismo, acá también, una zapata, eh, esta parte, está, está muy suave, esta parte, porque está aquí, el, el logotipo del fabricante, eh, micrófono externo, aquí se conecta, el, el micrófono, que les había comentado, también, este lente, se puede, eh, desmontar, también, miren, ahí tiene su cable, va conectado aquí, y el visor, también, se puede desconectar, por supuesto, ok, realmente, si está pesadito, no está nada ligero, entonces, aquí hay un, botón para, a ver, a ver, ah, se presiona por ambos lados, y ya queda de esta forma, ok, para montarlo, en un, trepie, ok, y este es el gatillo, para comenzar a filmar, filmar, pausar, stand by, y comenzar a filmar, ok, entonces, que más, que más, y aquí en la parte, casi de, de abajo, tenemos esta correa, para, muy útil, por si acaso, se te desliza, pues que no, se te vaya, a quebrar la videocámara, y aquí tienen, el, la leyenda del fabricante, etc, está, perfecto, terminación, uno, catorce, es el número de serie, y pues ahí pueden ver, 100% made in Japan, los otros dos también son, made in Japan, son excelentes equipos, ok, bueno, entonces, eh, como es que la, que la videocámara, entonces va a encender, bueno, es muy fácil, bueno, fácil ahorita, pero al inicio, yo pensé que no servía, entonces, va a ir lo siguiente, para poder que funcione, en la videocámara, ok, ya movimos aquí, a posición de on, y, si quieres, eh, grabar, tiene que estar presionado, el botón, bueno, los botones, rec y play, ahí está presionado, y solamente, así, va a encender, ahí vemos esos leds, que están encendidos, y a través del visor, ahí, ahora sí, ya está encendido, ok, este es el detalle, que tiene el visor, hay como una, eh, intermitencia, ok, y, voy a pasar, eh, mi mano, bueno, voy a descubrir aquí, el de este lente, el lente, el lente, por cierto, por cierto, está magnífico, miren, ahí lo pueden ver, está buenísimo, el lente está muy bien conservado, pero, a pesar de eso, no se logra, no se logra ver nada, ok, voy a pasar aquí mi mano, ahí cae, sin querer apretar el gatillo, eso es lo que se escuchó, miren, paso mi mano, y no se ve nada, ok, no se ve nada, estoy pasando la mano, y no se ve nada, ese es el problema, pero, lo demás, por ejemplo, el control de brillo, miren, aquí lo vuelvo más intenso, y ahí lo apague prácticamente, ahí lo estoy subiendo más, bajo, y otra vez, entonces, este es el control de brillo, para el visor, que si está funcionando bien, ok, entonces, ahorita estamos en modo, filmadora, cámara, y si quieres ver el contenido, cambias a VCR, y, aquí en VCR, lo que voy a hacer es, darle stop, solamente dar playback, para ver el contenido, supuestamente, de algo que tenga grabado ese cassette, y, vamos a ver, que ahora, se van a ver, unas, como, como rayitas, aquí mira, de interferencia, como cuando estamos reproduciendo un cassette, que realmente no tiene nada, y ahí están viendo, como interferencia, cuando un cassette no tiene nada, vamos a cambiarlo ahora, a modo filmar, y ya esas interferencias, ya desaparecen, ok, desaparecen, porque, son dos modos, diferentes, cámara, para filmar, y el modo, el modo VCR, que es para ver el contenido, entonces, ahorita, como ya di stop, ya esto, ya se auto apaga, la video cámara, pero si yo le doy, rec, si yo, si yo doy rec, va a encenderse, ahí está, ok, vamos a presionar los dos, playback, y rec al mismo tiempo, ahí está, entonces, si por ejemplo, yo presiono, el gatillo, va a encenderse, va a comenzar a, a avanzar, supuestamente, la cinta, ahí está, ok, y ahí, supuestamente, está grabando, ahí se encendió un LED, rojo, voy a presionar el gatillo, otra vez, y ahí está, ya se apagó, quiere decir que, en teoría, no estaría grabando, lo vuelvo a presionar, ahí está grabando, ok, igual aquí en el visor, van a alcanzar a ver, dos LEDs, uno está parpadeando en rojo, y el otro, debe de encenderse, en verde, pero como ahorita, está grabando, el LED verde se apaga, y cuando detengo la grabación, se enciende en verde, otra vez, que quiere decir, que está, en modo stand-by, ahí estoy grabando, ahí doy pausa, y todo se hace, con el gatillo, ok, ahí está otra vez, ok, ahí está, vamos a ponerlo aquí, igual, puedo apagarlo desde acá, ahí está, y se detiene, ahí está, ok, listo, vamos a ponerle, stop, ahí se detiene, ok, vamos a, vamos a desconectar la videocámara, para no tener tanto relajo aquí, ok, realmente es una videocámara enorme, miren, casi abarca toda la longitud de los dos equipos, ok, y el cable, el cable que lleva, es esta entrada, que va por el costado izquierdo del grabador, ok, ok, entonces, vamos a echar un vistazo, a lo que es, los controles, ok, ahorita, imaginemos que ya no vamos a visualizar nada, en la videocámara, tampoco vamos a firmar nada con ella, y solamente nos vamos a dedicar, a lo que es, la reproducción, o grabación, o grabación, imaginemos que el sintonizador, ya está en un cable, en, perdón, en un canal, canal 12, vamos a decir que es el canal 12, ok, y vamos a grabar en él, ok, entonces, igual, aquí podemos presionar los dos, correct, ahí estaría grabando, pausa manual, ahí está aplicada la pausa, y ahí está grabando otra vez, ok, bueno, realmente no, no estoy seguro si cuando está encendido es pausa aplicada, o está grabando, realmente no estoy seguro, porque no me, no me hace la diferencia entre, una y otra, ok, también tiene un comando aquí de, audio, dub, que es solamente, copiar el audio, ok, entonces, en este caso, me parece que sería, bueno, no estoy seguro si solamente con la pura videocámara, o, bueno, tenga que hacer alguna combinación de botones, pero, vamos a expulsar, el, el cassette, voy a mover un poquito aquí la cámara, ahí está, ok, vamos a moverla un poquito, y vamos a, vamos a expulsar el videocasset, aquí con, Exjet, antes de seguir, un vistazo aquí rapidito, los comandos, Exjet, regresar, adelantar, playback, grabar, audio, dub, que es solamente copiar, el puro audio, pausa, stop, ok, vamos a expulsar el cassette con Exjet, si, es, bastante brusco, violento, como lo expulsa, y está, es un cassette de beta, que por cierto, va incluido ahí en el paquete, porque, la verdad, no tengo, en donde reproducir este cassette, entonces, realmente, este equipo, es muy, pero muy seguro, que vaya a requerir, un servicio, al interior, sobre todo, lo que es, las bandas, limpieza, y alguna otra cosa, alguna otra cuestión, que tal vez, se requiera, ok, entonces, vamos a ver, vamos a ver la cuestión, del rebobinado, voy a tener que, acercar más, aquí el tripié, déjame ver si estoy, a altura correcta, ok, ok, ahí lo estamos viendo, de una mejor perspectiva, para mostrarles, que el equipo, intenta al menos, rebobinar, entonces, por ejemplo, yo voy a, adelantar, la cinta, esta es para adelantar, vean, ahí está adelantando, lo adelanta, a buena velocidad, ok, para hacer un aparato, que está en stock, realmente, si es buena velocidad, podría estar, un poquito más rápido, pero, insisto, es stock, ok, vamos a, a tratar, de rebobinarlo, con este botón, esto es para regresar, ok, y ahí vemos, que efectivamente, intenta, girar, en sentido opuesto, a como estaba girando, hace unos momentos, de hecho, si está rebobinando, vamos a detenerlo, vamos a detenerlo, y ahora, vamos a, a tratar, de que haga, solamente, reproducción, playback, ok, aquí el playback, aquí si le está, no lo está haciendo, muy probablemente, porque tenga, alguna banda, floja, o vencida, o tal vez, está rota, o algún otro componente, que impide, precisamente, que la cinta, avance, es como, en los, en los sistemas, de cassette, tipo estándar, de música, que, bueno, generalmente, son dos bandas, una banda, que es para, tanto para adelantar, como para regresar, y otra banda, que es solamente, para pura reproducción, entonces, eh, la banda, que controla, el playback, por lo visto, está vencida, puede que esté rota, está vencida, eh, derretida, no sé, ok, desconozco, porque, en el equipo, no lo he abierto, y no pienso abrirlo, pienso que, así se quede, tal cual, entonces, la banda, que controla, tanto para adelantar, que ya vimos, mira, está adelantando, regresar, todavía tiene algo de tensión, y gracias a esa tensión, puede, hacer las dos funciones, ok, pero lo que es el playback, ese sí, nos está costando trabajo, ok, entonces, por esa cuestión, sí es, eh, altamente probable, requerido, prácticamente, que sí va, a necesitar, mantenimiento, ok, pero este video, básicamente, está, intencionado, para que vean, que el equipo, si está funcionando, sus comandos, si obedecen, solamente, hace falta darle mantenimiento, y, en teoría, debe, debería quedar bien, eh, la calidad de reproducción, no la puedo asegurar, porque, eh, no, es un equipo, ya, con muchísimos, años, de antigüedad, entonces, no sabemos, qué tanto desgaste, tengan los cabezales, ok, entonces, tanto puede ser, que sí reproduzca, con buena calidad, como a lo mejor, puede ser, que ya tenga un desgaste, tenga, cierta interferencia, no sé, ok, mira, y aquí, eh, vimos, también que, bueno, vimos que puede rebobinar, entonces, aquí tiene un contador de cinta, que, bueno, si se alcanzó a mover, ok, vamos a darle, adelantar, a ver, si tiene que mover, mira, ahí está, mira, avanzando, modo stock, vamos a poner, lo que regresa, y ahí está regresando, si yo apago, aquí el sintonizador, se apaga, todo el sistema, enciendo, y otra vez, vuelve a, a reactivarse, el rebobinado, y prácticamente, ya no quiere rebobinar, ya se paró, vamos a darle stop, ok, y que más, que más nos falta, me parece, que iba a hacer algo más, con la videocámara, a ver, vamos a ver, vamos a conectarla, aquí, vehemento otra vez, otra vez, ahí está, ok, ok, vamos a darle, rec, a ver, rec y audio, dubbing, ok, ahí le estoy, eh, girando la instrucción, de que solamente copie, el puro audio, audio dub, entonces, aquí, vamos a encenderlo, otra vez, ok, vamos a darle, vamos a disparar, el gatillo, no pasa nada, aquí, no está grabando, entonces, a lo mejor, va de otra forma, audio dub, ok, a ver, no creo que sean los tres, ok, ahí estoy disparando otra vez, ajá, ahí se encendió el LED, rojo, ahí se apaga, y otra vez, está encendido, ok, ok, realmente, no estoy muy seguro, les digo, porque no tengo, manual de usuario, para saber, cómo funciona exactamente, el audio, audio dubbing, entonces, no estoy seguro, si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien, pero, la verdad es que, al menos, al menos, este equipo, si, si está dando señales, de que, de que si está obedeciendo bien, ok, vamos a expulsar aquí, de forma bien violenta, que lo saca, vamos a adelantarlo, de repente, como que no quiso, ¿no? ahí está, otra vez, ahora sí, demasiado violento, como lo expulsa esto, ahí está, pero está suave, porque, no, aquí trae un bolígrafo, y no lo mordió, ni nada, ahí está, es una marca, aquí que traía ya, original, pero, no lo está, está todo bien, la cinta, mira, todo bien, por lo visto, si no regreso al, al máximo, ok, está bien, ok, ahí está, ok, entonces, vamos a apagar el equipo, ya para ir, cerrando aquí el video, vamos a desconectar aquí la parte, posterior, ok, este es el cable, que proviene del sintonizador, ok, este es el cable que va a ir, conectado en la parte de atrás, de este equipo, ok, que más o menos se parece al, al de la videocámara, pero el de la videocámara, es, es diferente, este es el de la videocámara, que va aquí por un costado, y este es el del sintonizador, que va en la parte de, mero atrás, aquí, ok, 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 si esta, si esta grabadora de cassette, no está conectada a este sintonizador, simplemente no enciende, ok, al menos ellos dos, tienen que estar, en conjunto, y, si quieren filmar, pues ahí sí, necesitan conectar la cámara, por un costado, vamos a, aquí por ejemplo, lleva un, una especie como de, adaptador, batería, no, tiene que ser una batería portátil, que se conecta a algo, que va aquí a una terminal, tiene un selector de canal, canal 3, y canal 4, ok, aquí va de hecho la, el cordón, mira, hasta el listón tiene, de aquellas épocas, ok, muy típico, de las pilas, para, dar el tirón, en general, ok, vamos a, ok, vamos a, moverlo aquí, con cuidado, y ahí lo pueden ver, está, súper bien, esto se hace, así, y ya con eso, ya lo quitas, parece así, como tipo militar, muy suave, está, mira, ok, y es original de Toshiba, también, ok, y aquí todo esto, está muy suave, original, cromado, cero óxido, esto también, todo esto también, este aparato, tiene el mismo, mismo acabado, que el otro, ahí lo pueden ver, mira, es el mismo estilo, todo igual, sistema, 100% original, auténtico, de, 1980, y ahí está, la parte posterior, aquí se conecta, tiene salidas, esto para, señal de, de salida de video, de audio, salida para la videocasetera, bueno, varias cosas, su tapita todavía está bien, ok, vamos a quitar aquí, desconectar este, a ver, ok, 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 bueno, ok, ok, este, vamos a montar, de hecho, este tiene una manija, aquí, mira, ahí está, se alcanza, ok, se alcanza a ver tanto, a ver, tiene una especie, como de manija, muy suave, aquí, mira, ahí está, ok, lo puedes llevar así, aunque también, te lo puedes colgar, aquí al hombro, y si, vaya, que si está, está pesado, pesado, más o menos así, ahí está, ok, conexiones aquí para antenas, salidas para la televisión, la antena a very high frequency, también, conexión para batería, tiene varias cosas, la verdad, y está, realmente, créanme, está como si el tiempo, jamás hubiera pasado, por estos aparatos, está súper bien preservado, los cables, parece que son de este año, realmente, el caucho, la calidad de, de, todo está muy bueno, está, súper, 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 buenísimo, ok, a lo mucho, parece que este sistema, tuviera como unos, unos 10 años de antigüedad, 8 o 10 años de antigüedad, no parece que tenga tantos años, 4 décadas prácticamente, está todo bien, ahí de la parte de arriba, sus ventilas, todo bien, ahí está, visto de enfrente, mira, todo suave, de abajo, ok, y pues bueno, ahí lo tienen, entonces, es un sistema, como les comenté, que, viene, muy completo, son tres, componentes, que todos unidos, pues, forman un sistema, de reproducción, grabación, ya sea, por señal de, de canal, de la televisión, por filmación, usando la videocámara, que ya vieron, que si responde, si, o sea, si funciona, pero tiene, detalles, obviamente, por, el tiempo, que ha transcurrido, no se sabe exactamente, como, si se habrá caído, aunque no parece, que esté golpeado, ni nada, pero bueno, ok, entonces, los detalles, que vieron, en este video, es exactamente, como está el equipo, si alguna persona, está interesado, en, en comprar, adquirir, este sistema, lo pueden encontrar, en, en la descripción, está en el enlace directo, a nuestra tienda, en línea, así como también, nuestro Instagram, el precio, de este equipo, ahí lo van a encontrar, en la tienda en línea, ok, es posible negociarlo, ok, pero, tampoco, no se vayan a manchar, así con querer, 50 más por ciento, de descuento, porque, pues eso no, no, no se puede, porque estamos en, en estado fronterizo, entonces, híjole, nomás de pensar, cuánto va a pagar, de impuesto, pues está interesante, ok, o sea, 19 por ciento, sobre el valor, que vean, publicado, ok, así se maneja aquí, en frontera, entonces, eh, si hay posibilidad, eh, de negociar un poco, el precio, ok, porque, pues más que nada, eh, es un sistema, que a pesar de que ya vieron, que está, excelentemente, preservado, eh, es más orientado, a una persona, bueno, como, artículo de colección, artículo de, de que lo quiera tener, así solamente, buenos recuerdos, o que haya trabajado, en grabaciones, en algún medio, de comunicación, en aquellos, eh, años, y que lo quiera tener, solamente, por puro hobby, por pura, cuestión de nostalgia, ok, entonces, eh, ese tipo de, de, de público, pues bueno, si les interesa, adquirir este equipo, ahí va a estar disponible, en la descripción, nuestra tienda, en línea, lo pueden buscar, con el mismo, encabezado, de este video, y ahí lo van a encontrar, ok, pero bueno, este video, fue más que nada, para eso, para que vean, que el equipo, si funciona, si enciende, si obedece, los comandos, todo, ok, y pues bueno, tiene sus detallitos, como ya vieron, obviamente, porque es un equipo, con casi, cuatro décadas, ok, entonces, pues, el tiempo, no pasa así, como que gratis, aunque, este equipo, todavía, está, en excelente condición, muy bien preservado, porque, pues, es un equipo, de, manufactura japonesa, y en la mayor parte, los casos, que he presentado, equipos japoneses, aquí en el canal, son equipos, que todavía, hasta el día de hoy, siguen funcionando perfecto, ok, entonces, ahí lo tienen, sistema de, videograbación, y reproducción, en formato beta, fabricado por Toshiba, eh, ya comprobado, aquí en el canal, que está, encendiendo, eh, logra hacer, varias, de sus funciones, y, pues, sobre todo, la, la grabadora, la videocasetera, eh, es muy posible, es muy probable, que requiere, servicio, eh, más que nada, para la, cuestión de las bandas, limpieza de cabezales, etcétera, ok, muy probablemente, con eso, pues, ya quede, otra vez, funcionando bien, ok, bueno, ahora si, llegamos al final, de este video, yo soy Gus Wacker, eh, por favor, si les gustó el video, si les fue de utilidad, no se olviden, de apoyar con un like, compartan, comenten, suscríbanse, y estén al pendiente, de nuevas actualizaciones, igual, si alguien tiene, eh, comentarios, sobre, alguna aportación, importante aquí, algún detalle, que se nos haya pasado, o que haya hecho mal, sea bienvenido, aquí en los comentarios, lo leemos, ok, bueno, entonces, pues ahora si, nos despedimos, muchísimas gracias, por haber visto este video, yo soy Gus Wacker, que tengan un bonito día, y nos vemos, hasta la próxima, saludos, bye, bye, bye.